Desde Bélgica, Aborted, nos presentan su décimo segundo álbum de larga duración con el título Bold of Horrors. Consta de 10 tracks y una duración de 40 minutos, álbum lanzado por el Nuclear Blast. Tenemos una banda conformada por cinco integrantes, a la cabeza el señor Sven en las vocales, Ken en la batería, Ian en guitarra, Daniel en la otra guitarra y Estefano en el bajo. Aborted, una de las bandas que se ha convertido en una de las bandas más importantes dentro de lo que es el death metal a nivel mundial, una banda que está próxima a cumplir 30 años de trayectoria, fueron formados en el año 95 y que bueno a lo largo de estos años yo diría que siempre nos han sabido entregar álbumes de calidad y en cada uno de sus discos se ha podido notar una evolución de su sonido. Yo diría que cada disco que sacan creo que tocan mejor los Aborted. Por tercera oportunidad que tengo aquí de comentar material de estos belgas y es siempre un gusto, un placer. Lo hice con el EP del 2020, su trabajo del 2021 también que fue pues de un gran nivel y desde el vamos les puedo decir mis amigas y amigos que este es un trabajo que también está al nivel de lo que uno puede esperar de una banda de estas que ya tiene su jerarquía, tiene su nombre y renombre bien establecidos dentro de la escena. Es un trabajo que es bastante ambicioso en el aspecto de que tenemos muchas colaboraciones, prácticamente todas las canciones de este nuevo trabajo tienen a alguien invitado, lo cual es para aplaudir. Antes de meternos en ese apartado de lo que es las colaboraciones hay que decir de que en el aspecto global Aborted se ha caracterizado en ofrecernos pues no sólo lo que es el death metal sino también el brutal death metal, el technical brutal death metal, también elementos graincore y por lo menos en este material si hay ciertos toquecitos también deathcore. Todo al máximo nivel, el nivel de ejecución acá es magnífico por eso es que les decía en un inicio que para mí que cada vez que sacan un nuevo disco los Aborted creo que van tocando mejor, van consolidando ya su esencia. Esta es una banda que a lo largo de los años siempre nos ha sabido transmitir este toque de horror como si fuese una película de terror, no un slasher más o menos para que tengan una idea, inclusive eso se ve reflejado pues en sus vídeos musicales que para el lanzamiento de esta nueva entrega no fue la excepción. Hay algunos vídeos musicales bastante interesantes y lo que busca la banda es siempre transmitirnos eso, el horror, todo este aspecto que es muy característico del death metal y que eso va muy bien acompañado con lo que es el apartado instrumental. Las guitarras como siempre a un altísimo nivel, vuelan demasiado alto, la vara está bastante alta acá, porque si bien es cierto Aborted nos muestra pues este death metal que es fulminante, muy pero muy incisivo, con partes extremadamente explosivas y más que nada asfixiantes. Uno puede notar de que están repletos de técnica, para cualquier persona que es amante del metal extremo, os voy a encontrar elementos muy destacados en cuanto al apartado técnico, porque sí que acá igual nos regalan tremendos arreglos en modo relámpago, muy rápidos, es una banda súper veloz y que cada vez va refinando mucho más este elemento de ser súper técnicos a la par de ser súper brutales, con riffs muchas veces que no son esperables, con riffs que te sorprenden quizás por ahí con ciertos arreglos de adornos, los solos también que están muy bien elaborados, el aspecto de lo que es los armónicos artificiales también se lo siente bastante bien y que tienen la dosis necesaria. Tampoco es que la banda vaya a abusar en este sentido de ser súper técnicos, de que la millón notas por minuto, ellos son en la cantidad exacta para nosotros hacernos disfrutar de un trabajo de metal extremo de un altísimo nivel. El bajo igual, muy destructivo, si bien es cierto, quizás de tanta brutalidad, de tanto nivel de intensidad que nos muestran, tanto las guitarras como las vocales, el bajo quizás quede un pelín enterrado, pero igual se lo siente, tiene toda esa dosis de adrenalina que siempre es muy importante, una batería que es monstruosa, una batería que es una auténtica máquina destructiva, un doble bombo a lo que da, un doble bombo que te asfixia, mostrándonos nuestras partes que son aún mucho más veloces. Es un trabajo que la mayoría del tiempo es rápido, si hay ciertas desaceleraciones, como por ejemplo en ciertos destructos donde uno puede percibir digamos una especie de breakdowns como que a lo deadcore, un gran manejo de lo que es el hi-hat, los platillos es una auténtica exquisitez y una maestría de cómo es que hay que hacer arreglos de adornos en cuanto a lo que es este set de platillos, no, no, llámese lo que es el crash, el ride, el splash, todo está recontra que viene aquí ejecutado, preciosos arreglos y el apartado de vocales por parte del señores ven que ya es la marca registrada de aborte, es un muy buen vocalista que logra mostrarnos estas dos texturas tanto los rolls y por ahí estas partes harsh un poquito más agudas y aquí es donde podemos nosotros también hablar de lo que es las colaboraciones. En el primer track la canción Dread Bringer, tenemos a Ben Durer de la banda Shadow of Inten, una gran banda también de la actualidad, una canción sasa para aperturar este trabajo, es brutal, es fulminante, muy buena canción de inicio y ni que hablar con la segunda, una de mis favoritas por lejos de este nuevo material, Condemned to Rot y tenemos aquí la colaboración del señor Francesco Paoli de Flesh God Apocalypse, ni más ni menos pues al vocalista y guitarrista de esta gran banda también de Death Metal Sinfónico, está aquí presente, se nota no esta dualidad, es una canción brutal y creo que es justa y precisa para que aquí colabore este gran músico, el tercer track tenemos la canción Brotherhood of Sleep de invitado Johnny Ciardulo de Angel Maker, el cuarto track Dead Cult, muy buena canción, invitado el señor Alex Arian de la banda Dispicit Icon, en el quinto track Hellbone, un temazo igual, otro de mis favoritos de esta nueva entrega, tenemos la colaboración de Matt Mac Gachi de Cryptosi, buenísima esta canción, el sexto track Incent Politics, tenemos la colaboración de Jason Evans de la banda Ingested, que también ya la hemos comentado aquí en el canal, una muy buena banda, en el séptimo track de Golgothan, otra de las destacadas de esta nueva entrega, tenemos aquí la colaboración de Hal Microtzicos, de la banda Engulf, el octavo track tenemos aquí la canción The Shape of Hate, con la colaboración de Oliver Rye, de la banda Arch Spire, una gran banda también de las mejores de la actualidad, Naturon de Monto, el noveno track con la colaboración de David Simonich, tercero de la banda Sinks of the Swarms, el décimo track Malevolent Haze, con la colaboración del señor Ricky Hover, de Off Sulfur, también otra de las bandas que comentamos aquí en el canal, con sus nuevos trabajos que han lanzado, y el décimo primer track Infinitive Terror, es un bonus track nada más, esta sí no tiene ningún tipo de colaboración, pero lo demás es bastante llamativo, un trabajo pues como les decía, ambicioso, un trabajo lleno de momentos a lo abortes, brutalidad, mucha oscuridad, todo este aspecto terrorífico y atroz como ya nos ha acostumbrado la banda, y su sonido está aquí impecable, mi calificación es de un 9.2 sobre 10, un trabajo que definitivamente no decepciona ni no desentona en lo absoluto a la carrera que va solidificando a Vortex, todo está a un nivel muy alto, ejecución, la esencia viva de la banda está acá, por ahí hay ciertas variaciones y ciertos momentos bastante interesantes, un poco distintos, pero siempre siguiendo una línea que está ya plenamente marcada por los belgas. Mis amigas y amigos, si es que no han escuchado esta banda, tranquilamente pueden empezar desde este nuevo disco, un gran trabajo de metal extremo, Dead Metal, Brutal Dead Metal, Technical Brutal Dead Metal, Grindcore y hasta Dead Core, en esta nueva entrega, la décimo segunda de Aborted. Y más nada por el momento, muchísimas gracias por ver este vídeo, no olvides suscribirte al canal, comentar, darle like y nos vemos en la próxima.